En el aire, arquitecto, saluda al mundo. Ok, excelente día para todos. ¿Qué tal? Me presento igual, o sea, como dijo el amigo, soy el arquitecto de Ileabracho y hoy les hablaré sobre mi tipología de esclerosis múltiple que tengo diagnosticada desde 1998. Bien, de todas maneras, antes de eso, les hago espacios para todos, les voy a hacer una invitación para el día 28 de agosto, a partir de las 10 a.m. en el Hotel Chacao Suite, en Caracas, para el acto inaugural con el embajador de Panamá. Yo les estaré allí, pero de todas maneras, o sea, siempre, o sea, gracias a esta tecnología puedo enviar información que sea necesario. Y, como siempre, les agradezco a la Alianza K-Internacional, Entre Rallas, que son unos puntos cruciales, que tenemos espacios para todos, para crear conciencia en nuestro país. A la gente amada, querida, de Cori, de Zulia, Centro de Integración de las Personas con Discapacidad, de acá de Paratá. Ok. La esclerosis múltiple. ¿Qué es? ¿Qué es esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, la cual aún no tiene cura, es progresiva, este, y en casos como el mío, altamente discapacitante. Tenemos los tratamientos, sí, muy importantes, que los sigamos, para lograr mantenernos estables. Y, bueno, y poco a poco, porque, fíjate, o sea, con todo y que casos como el mío, hay casos de casos, o sea, hay esclerosis, hay tipologías distintas, ¿sá? En una instancia, yo tuve remitente, recorrente, recorrente, que es el tipo más frecuente, este, y también hay otros como el que tengo ahora, que es secundaria progresiva, está primaria, secundaria, progresiva, primaria, y plataformas progresivas, residivantes. Bueno, yo tengo la secundaria progresiva, y les cuento, o sea, muy poca, lo que tengo es muy, muy poca energía, sin embargo, con todo, y que casi no puedo moverme, este, apoyo a grupos de espacios para todos, para elaborar, espacios accesibles para toda persona con capacidad que se quiera, este, claro, de momentos, o sea, digo, si me dura la energía, medio día, bueno, la aprovecho, nada más medio día, pero no dura mucho, sin embargo, siempre hay algo que hacer, y es muy importante sentirnos activos, o sea, hacese a poquito, pero siempre podemos hacer algo. Bueno, tú tienes toda una campaña desplegada para apoyar a los discapacitados, para crear conciencia, y has utilizado tu conocimiento como arquitecto para diseñar rampas y formas que deben ser incluidas en los espacios públicos para poder facilitarle la vida a nuestros amigos que tienen esa imposibilidad de moverse con normalidad. Has hecho un trabajo excelente, extraordinario, y nosotros te los publicamos, y estos videos tienen la meta de que te conozcan, de que conozcan con cara, con presencia, a alguien que dentro de su situación, arquitecto, una mujer muy hermosa, y una mujer que lucha día a día para mostrar soluciones en ayuda de toda la gente que tiene tus condiciones. Nosotros estamos muy orgullosos en la alianza de ti, mi querido arquitecto, de que seas parte de este grupo de gente que es preocupada por desarrollar y evolucionar. Tú eres alguien muy importante para nosotros. Gracias. Mira, y tocaste un punto muy importante, o sea, de incluirnos. Realmente, ¿estamos incluidos? Pues no. O sea, entonces, cada vez que conozco las fallas que existen, entonces, y aprovecho porque tengo el conocimiento, hago un pequeño gráfico y elaboro la queja. Entonces, escúchale, o sea, nosotros, las personas con discapacidad, nos cuesta, pero merecemos poder salir, disfrutar, recrearnos, y conchale, estar en la ciudad, o sea, sentirla. Pero bueno, aún estamos lejos, pero sí se puede lograr. En algún momento, o sea, que nos vayan incluyendo, o sea, lo más probable es que sí se logre. Eso ha pasado ya en otros lugares, en otros espacios, que poco a poco han ido con esto de crear conciencia, incluyendo a la persona con discapacidad dentro de sus regiones. Bueno, Dilia, vamos a despedirnos porque tú sabes que no se puede hacer muy largo porque esto es redes sociales, y luego seguimos con los videos, ¿ok? Seguro, muchísimas gracias. Un mensaje final a la gente. Bueno, mira, o sea, siempre a la orden, siempre a la orden, espacios para todos, y les doy, o sea, con el permiso de ustedes, entonces, nuestra, la web, que es www.espaciosparatodos.yindo.com y el correo espaciosparatodos.yindo.com Por favor, escriban las dudas, las hipógnitas, las sugerencias que tengan, y todo será muy bien hallado, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Dilia, ahora vamos a cortar porque te voy a hacer una sesión de fotos aquí, desde la cámara a través de Skype. Chao, amigos. Apoyando a Venezuela, amigos, en todos los sectores.